A Dios pongo por testigo que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo, de todo esto, y cuando haya terminado nunca volveré a saber lo que es pasar hambre. Yo ni ninguno de los míos, aunque tenga que estafar, ser ladrona o asesinar, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Pues cocinando con olivares comeré, reiré y soñaré, a Dios pongo por testigo que en yo tú lo encontraré. Ya sabéis, lo que dice, barriga llena, corazón contento. Así que vamos a hacer una nueva receta. Lo que cocina Olivares cocinó, porque no va a ser lo que el viento se llevó, pero va de viento lo que vamos a preparar hoy. Así que hoy vamos a preparar unos lomos de sardinas con un aire de lima. O sea, unos lomos de sardinas con un aire de lima. Casi que me ha rima un poquete, ¿eh? Bien, poquitos elementos para esta receta. Mirad, tenemos los lomos de sardinas, ¿vale? Si encontráis sardinas más grandes, casi mejor. Yo he encontrado estas. Es que este año el tema de las sardinas está muy complicado. O sea, yo recuerdo cuando era pequeño que cuando iban al pueblo, la gente humilde, que éramos gente humilde, pues lo que se podía comprar y llevar al pueblo, que era barato, las sardinas y los bacaladitos. Y los boquerones. Pues los boquerones y las sardinas, algo, un banjar. Se ha vuelto caro y escasea. Unas limas. Un ajo negro, ¿vale? Vamos a trabajar un poco con un ajo negro. Un poco de cebollino. Y para hacer esa espuma que vamos a necesitar, le vamos a poner lecitina de soja. Aparte, esto se consume muchísimo ahora. Porque tiene un montón de propiedades, sobre todo para el corazón, el colesterol y todo. Y la gente lo toma diariamente. Así que, vamos al lío. Ya sabéis, barriga llena, corazón contento. Bueno, vamos a exprimir las limas. ¿Vale? Ahí. ¿Tenéis un exprimidor eléctrico? Pues yo, que soy muy casero. Manual. ¿Qué vamos a hacer brazos? Eso es lo que vamos a asignar si no pensamos nada más. Que el brazo esté trabajando siempre. Bueno, lo vamos a exprimir, pero no lo apuréis. ¿Vale? No. ¿Por qué? Porque si apuráis luego sale un poco de amargor. O sea, lo mejor de la lima está sin apurar. Es decir, lo dejáis un tercio atrás, por así decirlo, de la lima. Un poco. Ahí. Pero sin apurar. ¿Vale? Porque es donde está el sabor de la lima y luego ya sale a barbón. Ponemos agua. Mirad. Y vamos a poner una cucharada de azúcar. Vamos a disolver. Ponemos el zumo de lima. El agua con el azúcar. Una cucharada de lecitina de soja. Metemos la batidora. Le ponemos un fil. Ahí. Así. Y a medio gas. Empezamos a batir. Un poquito menos de fuerza le vamos a dar. Ahí. Mirad. Ahí se va formando. Esas espumas. Que es donde se queda todo el sabor. Mirad. Esa espuma que nos ha quedado. ¿Vale? Esto es. Ahora. Encontraréis. Con un gas. Con. Cacharros. Para hacer esto. Miradería. Pero bueno. Yo lo estoy haciendo. Tipo. Manual. Casero. Vamos a poner un poco de aceite. Y vamos a hacer esos lombos de salvinas. Tampoco. Es muy complicado. Bueno. Hemos puesto el ajo negro. ¿Vale? Lo vamos a hacer un poco para matizar ese aceite. ¿Vale? Sete un poco el sabor. Lo tenemos. ¿Vale? Lo retiramos. Y ahora. Ponemos. Eso lo vamos a hacer. Mirad. Mirad lo tenemos. Yo tampoco. Lo voy a hacer demasiado. Que se quede ese roseta. Ahí. Por lo darnos que el pescado. Eso es lo que quiero. Ahí. Ahí. Ese aceitillo. ¿Vale? Lo vamos a poner ahí. Donde lleva toda la esencia de ese ajo negro. Recogemos por arriba. Esa espuma. Ahí. Le ponemos un poquito de cebollino. ¿Vale? Sencillo. Y rápido. Como el viento. ¿Vale? Vais a encontrar. En esa espuma de lima. Todo el sabor. De la lima. Ahí. En la boca. No vais a notar como cuando la exprimís lima. ¿No? Va a aromatizar lo que es la sardina. Vais a notar ese sabor a lima. Pero no. Como si le echáramos un chorreón. ¿Vale? Lo tendríamos. Lo tendríamos. Faltaría. Y se me ha olvidado decirlo. Ponerle. Cuando nos hagáis sal. Se ve que es que la tensión la tengo un poco alta. Porque la sal. Pero bueno. Ponerle sal al gusto. Emplatáis. Y en el momento que hagáis. El aire. De lima. Lo emplatáis y coméis. Porque los va a aguantar. Un rato. Lo que es la espuma. Pero luego. Va a desaparecer. ¿Vale? No la hagáis. A la media tarde. Y luego queréis por la noche. Así que. Poquito más que deciros. Que. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Y recordad. Lo que. Olivares. Cocinó. Barriga llena. Corazón. Contento.